Voy a hacerme un buen lavado cerebral Para cambiarle de rutina a mi vida Dicen que en este mundo nada se olvida Una vida nueva voy a comenzar Olvidemos el calor de aquellos brazos Que con ansias se estrecharon nuestros pechos Y no me quejo haber perdido aquel derecho Porque más tarde más grande era el fracaso Olvidemos el pasado Y vivamos el presente aunque yo no te he olvidado Yo tampoco quiero verte Mi lavado cerebral Mi lavadito Cerebral Mi lavado Cerebral Mi lavadito Cerebral Seguire rogando que tú seas feliz Y que el señor siempre ilumine tu camino Y que ese amor que te encontraste tan divino Nunca vayas a engañarlo como a mí Te llevaste parte de mi corazón Que mi pecho ya lo estoy recuperando Como yo la paso cantando y tocando En la vida mi consuelo es mi acordeón Música Música Olvidemos el pasado Y vivamos el presente Y ahora yo no te he olvidado Yo tampoco quiero verte Mi lavado Cerebral Mi lavadito Cerebral 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 Mi lavado Cerebral Mi lavado Cerebral Mi lavado Gracias.